No te asumes si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca te sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no te lo conformar Sin poderte sospechar Ya que pagarte mal Y me voy a llorar sincero Lo que conseguirás que no te lo rompe nunca más Amor de mis amores Y dejarte de quererme Ten cuidado La gente de esos dos Que no te lo rompe Y ganó con decir Que una mujer cambió mi suerte Se jugarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, ni la mía que me hiciste Que no puedo contemplar de su poder De donde paga, donde paga que mal Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te lo rompe nunca más Amor de mis amores Y dejarte de quererme Ten cuidado La gente de esos dos Que no te lo rompe Déjalo con decir Que una mujer cambió mi suerte Se jugarán de mí Que nadie sepa mi sufrir ¡Hasta luego de mí!